Martín Ah, pasé a buscar unos libros que me olvidé. Hola, ¿cómo estás? Soy Martín, no sé si te acordás. De acuerdo. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Dormí acá. O sea, una cosa muy graciosa que... Claro, yo ayer me estaba por tomar el colectivo y tardaba muchísimo. No sabés todo lo que tardaba. Entonces, tu papá me dice, no te quedes acá sola en la parada del colectivo esperando. Claro. Pini, ¿qué haces? Pasé a buscar los libros. ¿Pero por qué no ibas a ir directo al cole de lo de Juan? Sí, pero los tenía que llevar a la escuela hoy. ¿Por qué no te pones un agua para los mates? Nos tomamos unos mates, los tres juntos, ¿vale? Es re copada esa. ¿Cómo dormiste, amor? ¿Y me dijiste amor? ¿Sos loco? Es un chiste, es un chiste. ¿Sos loco? ¿Qué vas a hacer? Vamos a fumar un poquito. ¿Qué? Lo primero que haces es fumar un cigarrillo cuando te levantás. Y es el mejor porque estás todo abierto. Ah, sos una... Ay, qué desagradable. Por el amor de Dios, qué desagradable. ¿Qué hago acá? ¿Te comiste un caramelo? ¿Qué querés que te diga? ¿El caramelo? ¿El caramelo sos vos? Sí. Ay, por favor, la dirja. Te llevo al laburo. Relájate. Sos dos mujeres. Cuando estás relajada, sos una bomba. Cuando te pones tensa, sos un plomo. Relájate. Vos sos un solo hombre. Siempre el mismo plomo. Mírame. ¿Vos estás loco? ¿Que vamos a ir a la oficina juntos? ¿Me pasás un mate, por favor? Sí. Bueno, te dejé los 50 pesos acá. Medio cortina, pero rico. Sanguchito para la tarde. Te agarra hambre. ¿Qué es ese olor? ¿Tin? Nada. ¿Qué es esto? Bueno, no sé, Pablo. Lo puse hace unos días. Me olvidé. ¿Sabés cómo se llama esto? ¿Cómo? Descomposición. Tendrías que estudiar mejor biología. Pues la tenés baja, ¿no? Te puedo hacer una preguntita. ¿Vos utilizás redes sociales? Twitter, Instagram, esas cosas. ¿Por qué? No. ¿Tenés? ¿Te sigo? No, no, no. Te va a parecer una pavada, pero para que... Para que no pongas que... Ah, me encontré una periodista en mi casa. Bueno, me gusta que me rastreen, que sepan dónde estoy. No, quedé tranquila. Paranoia. No, no pasa nada. Lo que yo te quería decir es que lo que pasó anoche fue un poco un... como un accidente, ¿sí? Yo en realidad me dejé llevar por el instinto y no, no, o sea, como no, no, no sé. Igual que te deje llevar por el instinto, me parece que está bueno, digo, los animales se dejan llevar por el instinto y la pasan bien. La verdad es que yo te estoy hablando de un instinto de autodestrucción. Como... Yo, cuando lo conocí a Pablo, prometí, me lo prometí a mí misma que yo no iba a mezclar más las cosas entre el trabajo, la vida... Bueno, listo, pardíe. Volví a flaquear. Por eso te pido que lo que pasó, ¿sabés lo que hacemos? Lo guardamos adentro de una bolsa, truco, la cerramos, la tiramos y nunca más nos acordamos del tema. ¿Puede ser? Ni hablábamos nada sobre esto. Ya está. Lo olvidamos, ¿sí? Bueno... ¿Puede ser? Sí. Raro igual, porque te digo, ayer anoche no parecía que estabas... La verdad que se escucharon tus gritos por todo el barrio, digo, como... Me parece grosero, me parece que no tiene nada que ver. Y por otro lado, te soy sincera, me acuerdo nada de lo que pasó anoche. No me acuerdo nada. La verdad, sinceramente, ¿eh? Como que trato de hacer memoria, pero no sé... Pará, pará, pará. Pará, ¿qué estás? Gracias. Adrián, obvio que se acuerda. Se acuerda todo. Si no se acordara de nada, ¿por qué te propone olvidar? Tranquilo, maestro. Fue una buena noche. Trabajaste bien. Hola. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Disculpen la tardanza. Tuve un problema con el auto, no sé si es la correa o el... Trabajas problemas, son cosas que pasan. A nosotros no nos pasa, pero... Igualmente, no sos el último. Todavía no llegó Florencia. ¿Cómo estuvo el recital? Eh... Bien. ¿A vos cómo te fue en el padel? Mal. Perdimos. Uy, qué cagada. Un desastre. ¿Mucha gente? ¿Dónde? En el recital. Ah, sí, sí, sí. Sí, había un montón de gente. Un lugar medio chico, que estaba repleto de gente, entre el pobo... Yo estaba con mi hijo, estábamos... Todos... Si en dos minutos nos llega, empezamos. Perdón. Eh, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Les pido mil disculpas por la tardanza. Bueno, bueno. No vamos a andar pidiendo perdón, perdonando, perdiendo tiempo en eso. ¿Trajeron algún tema para hoy? Buen día. Eh, buen día. Yo estuve pensando en algo. Mira, tengo un amigo que está en Neuromarketing. Ajá. Está buenísimo. Está muy en boga. Hay muchas discusiones al respecto. Creo que es algo que está bueno que podamos sacarle el jugo. Puede ser. Yo pensaba por qué siempre en la vida uno comete los mismos errores. ¿A qué te referís? Algo relacionado con la neurociencia. Porque como que el cerebro siempre va a cometer los mismos errores. Entonces, pensaba si podíamos investigar algo sobre eso. Me parecía interesante. Podrían entrevistar a una bioquímica especializada en informática. Está. ¿Les parece? Uh-huh. Vamos con eso, entonces. Flor, ¿tá la ropa que usaste? ¿Sí? Bueno. ¿Perdón? ¿Dormiste en tu casa? Ay, Pablo, ¿te parece que sí? No, no, me voy. Disculpa, Daniel. ¿A dónde vas? Eh, tengo una entrevista. ¿Te puedo acompañar? Sí, es un garrón, digo. Voy, voy... Necesito hablar algunas cosas con vos. Bueno, dale. Voy a buscar el teléfono, ahora ven. ¿Sí? Ah, espera. Escuchalo. Ascensor. Sospecha de vos, Adrián. Sé que hace el bueno, te pregunta, te acorrala y en el auto te la pone. Y lo peor es que tiene razón. Sos lo peor, Adrián. Andate ahora, corre por la escalera. Rajá. ¿Qué tal? Los machos se van de paseo. Ah. Yo me hago pis. Bueno. Che, ¿cortaste? No... No sabía nada. Bueno, cortar, cortar. Es una forma de decir, no, no... Nosotros vamos y venimos. Estamos hace un par de años así. Es así la relación, no te puedo decir que somos novios, que no. No. En general es ella la que siempre me dice, bueno, hasta acá, no quiero más. Y después me llama. Y vamos y venimos. Yo estoy en el mismo lugar siempre. Es un quilombo. A mí me pasa lo mismo también. ¿Cómo te pasa lo mismo? Quiero decir que me pasa lo mismo, me pasaba lo mismo con mi mujer. Y bueno, es así, viste. Para mí hay un momento que hay que soltar. Es como, es un pájaro, viste. Lo tenés que soltar y que huele. Y me parece que te vas a volver loco, digo. Sultala. ¿No la viste vos y se fue con alguien ayer, del recital? Tenía la misma, la misma ropa. No fue a dormir en la casa, ¿entendés? Bueno, todo el mundo. Yo tengo la misma ropa que ayer y ni te cuentas vos, digo. Toda tu ropa es igual. Eso es lo que pasa. ¿Vos no la viste salir con alguien ayer? Mirá, la vi al principio. Pero yo estaba con mi hijo, digo. Mi hijo se va a vivir afuera. Estoy en un momento muy sensible. Se va a Tierra del Fuego con la mamá. Y... Bueno, che. Y además, el... Yo ni siquiera sé si fue porque estaba con Sofía. Ibir con Sofía. Ibir con vos. No te hagas el coco, digo. Viste, las minas las dejala ir. Te dan la cabeza. Yo acá llegué. ¿Te molesta si me quedo en el auto? Un ratito. Quedate. Te dejo las llaves por las dudas. ¿Dale? Dale, gracias. Bueno. Adrián, ¿me das tu nombre completo y todo para hacer en...? ¿Adrián? Sí. Ese ya lo sabés, eh. Obvio. Lindo nombre tenés, eh. Obvio, obvio. Ahora, el apellido es el... Qué jodido. Es Turhansky. Tu formación. Sí, yo soy químico. Químico. ¿En la uva? En la uva, sí, sí, sí. Con tus propias palabras, ¿qué es la bioinformática? Digamos. Bueno, nosotros lo que hacemos es guardar información que tiene que ver con las moléculas, con las cosas que están relacionadas con la vida. Por eso, bio y biología. Y la metemos en la computadora y analizamos. Usamos conocimiento científico y todo, pero siempre con la computadora. Antes los científicos ponían el líquido, ahora es todo acá. Sí, puedo, digamos, tratar de decir, bueno, a ver, alguien metió líquido así y dijo, ah, los líquidos para mí se mezclan así y después escribe una fórmula. Ah, bueno, es una fórmula. Ah, entonces la puedo meter a una computadora y puedo trabajar con la computadora y pensar que lo que vos estabas viendo ahí, te hago un modelito acá a ver si te gusta. Igual antes el modelito era un tipo escribiendo en un papel. Claro. Para ese papel lo meto a un programa y te digo si te gusta y si te parece bien. Pero es lo mismo que si tratase de predecir qué altura vas a tener. Hay un algoritmo atrás, algo que dice, ah, bueno, si hoy mide tanto y creció tanto en este mes, dentro de diez años va a medir tanto. Bueno, ahora lo meto en la computadora y hago bioinformático. ¿La yerba mate tiene ADN? La yerba mate tiene ADN. De hecho, recién, digo, este año se secuenció, la secuenciamos nosotros en un consorcio y tenemos toda la información de la yerba mate guardada en una base de datos. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para mejorar la yerba? Para... Y primero para saber qué moléculas hay adentro, qué está produciendo, qué es lo que hay. Y una vez que sé cómo lo hace, por ejemplo, ¿qué es una yerba sin cafeína? La yerba tiene cafeína y ahora sabemos que tiene la misma cafeína, todo igual que el café. Ah, mirá. Pero tiene diferente cantidad, tiene tanto en la hoja, tanto en el palo. No sé, quizás querés hacer una yerba sin cafeína y no la querés extraer, sino que la planta querés que tenga menos. Bueno, te hago una yerba así. O querés una yerba que produzca algo particular. Perfecto. Puede ser una clave de la supervivencia del hombre, ¿no? Como alimentos que estén en una cosita así y que te alimente como 50 milanesas con papas fritas, no sé. Y bueno, sí, vamos un poco camino a eso con todo esto que se habla, que tiene mala publicidad, de los transgénicos, ¿no? Claro. Porque transgénicos cambian los genes, cambia el ADN. Pero se hacía milenariamente, solo que la gente que hacía, sin saber qué es lo que hay adentro, mezclaba. Uh, la planta crece más. Perfecto. La pruebo. Me gusta más. Me quedo con esta. Estoy seleccionando el ADN que me gusta más. Claro. Desde la época de las cavernas. Desde la época de las cavernas. Ahora, yo lo secuencio, leo esas letras. Sé lo que hay adentro y ahora lo elijo sabiendo. Excelente. Y lo puedo diseñar incluso. Me imagino que todas esas investigaciones no las hacés en este tipo de compu, ¿no? Debe ser como un monstruo, no sé. Sí. Son muchas computadoras, todas juntas, interconectadas y a alta velocidad para procesar toda la información que necesitamos. Estas están puestas, digamos, una arriba de la otra y conectadas así, con todos los cables. Pero sí, algunas, por ejemplo, si tenés 8 GB de RAM, tenemos algunas con 256 GB de RAM. ¿Adrián? Sí. Te voy a presentar acá adentro a David. Dale. Y él te va a explicar todo lo que es del clúster y todo lo que tiene que ver con las computadoras, digamos, que ya no es mi desperticia. Qué ruido hace, es insoportable. Es terrible, pero es bueno porque significa que está trabajando. Claro. Enciende los ventiladores para entregar a los CPU cuando está haciendo cálculo. Sí. Es como vos cuando corres, que sudás. Claro. Estos son los clústeres. Este es un clúster, sí. Son un montón de máquinas especializadas para trabajar en equipo. Separás como lo que fuese un problema en partes y lo resolvés así en paralelo. Es como hacer la cola del supermercado cuatro o cinco a la vez. O sea, la primera que llega a la caja te da el resultado. ¿Y cómo sería? ¿Los datos de las personas llegan acá o te mandan en una moto un pendrive? Lo más común es que venga por internet porque es lo más seguro. Viene por fibra óptica, está conectado a la red científica, es lo más común. Y bueno, acá se procesan y después también salen por internet hacia, bueno, el investigador que tenga que tener acceso a esos datos ya procesados. Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Cree que te acerque a algún lado? No, no. ¿Vos terminaste bien? Sí, sí. Bárbaro. ¿Cómo produjo un sándwiches? Uh, buenísimo. El matambre. No había, no... No había otra cosa. No, no. Olvidate de esa mina. Ya está. Ya está. Ya está. Mirá. Las minas son todas iguales. Te queman la cabeza. Mirá lo que sos. Mirá. Ojalá Dios me hubiese dado de ese porte. Yo soy todo desgarbado. Vos se me hace un boliche, Pablo. ¿Te conseguís la mina que querés? ¿Te la llevás? Yo creo que me engaña, ¿entendés? Eso. Si te engaña, ¿qué te importa? No sé, no... Tenés que zafar de eso. Ese pensamiento te va a volver loco. Sácalo. Sácalo como puedas. ¿Te acerco a algún lado? No, no. ¿Seguro? Seguro, seguro. Quiero caminar un poco, tomar un poco aire. No me siento bien. No me siento bien. Permiso. Pa, al final... Me decidí. Me voy con mamá a Ushuaia. ¿Cuándo te vas? En unos días viene. Y cuando... Viene, nos iríamos los dos. Tu decisión. Sí, quiero pasar tiempo con mamá. Me parece bárbaro. Vos vas a tener tiempo para... No sé, para escribir tu novela, para... Acostarte con la minita esta del trabajo. Ah. Cuando viene... ¿Se puede quedar acá? Bueno. Dale. Le aviso. No te hagas esperanza de que vamos a volver o... Pero yo no quiero que vuelvan. Bueno. Ustedes también háganme un cuartito allá porque los voy a ir a visitar. No, no. 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 Bastoncitos... Anisitos... Estresitas. Son todo lo mismo, Adrián. ¿Qué estás eligiendo? Elegí siempre mal. Elegí de hacerte amigo del exnovio de la mujer que te gusta. ¿Sabes por qué? Porque te gusta. Florencia te gusta y mirás para otro lado, cagón Me pongo un poquito siempre me pongo en realidad todo lo que es gratis todo lo que es gratis me encanta tengo una fascinación por eso voy al supermercado el otro día una cola de 15 personas por un quesito la hice, banqué todo y me humillo frente Germán Viajoli Viajoli, ¿no? Germán Viajoli Vos estudiaste en La Plata en la Universidad Nacional de La Plata sistemas Sí, mi formación de base mi formación de grado es la informática soy licenciado en sistemas de la Universidad de la Ciudad de La Plata ¿De dónde vivo? Soy platense Viajo todos los días para aquí Como los redondos Como los redondos, exactamente ¿Cómo terminaste dedicándote a la genética digamos viniendo de ahí? Se me hace como un digo, qué raro En realidad lo que se podría decir hoy estoy trabajando en bioinformática soy bioinformático podríamos decir la bioinformática es la aplicación de las tecnologías de la información de la ciencia de la computación al manejo de datos biológicos en particular hoy estoy trabajando con el procesamiento y análisis de datos genómicos el genoma de una persona es una receta que le indica a las células cómo comportarse Me cuestan esos conceptos no estoy acostumbrado De manera resumida Virginia lo que hace es una compañía bioinformática que analiza procesa e interpreta datos genómicos ¿Tenés algún gráfico para mostrarme eso? Sí, el profesional médico nos presenta un caso clínico nos facilita la información clínica de ese paciente se procede a la toma de la muestra Ah, perfecto Una muestra de sangre o un poco de saliva o sea un hisopado bucal Y entonces pasamos a Secuenciación Secuenciación de ADN eso ya suena más La secuenciación del ADN es la transformación de la muestra biológica a una secuencia de letras Acá pasa la transformación de lo analógico a lo digital Perfecto La particularidad que tiene el experimento de secuenciación de la transformación es que a vos te da pedacitos de secuencia de manera desordenada Entonces vos tenés que de alguna manera ensamblar ordenar todos esos pedacitos para al final de ese proceso de ensamblado conseguir el genoma del paciente en particular Perfecto ¿Cómo los ordenas? Bueno, eso a través de algoritmos bioinformáticos de alineamientos de secuencia logramos alinear o ordenar esos pedacitos respecto al genoma de referencia El genoma de referencia es un consenso que usan los científicos y los miólogos para poder trabajar Para lo que sirve esto es para ayudar a los profesionales médicos a tratar de resolver casos de enfermedades poco frecuentes o enfermedades hereditarias donde es difícil el diagnóstico ¿Podrías dar un ejemplo? Sí, por ejemplo enfermedades neurológicas ataxias o enfermedades hereditarias Por un lado está el genoma de referencia el patrón ¿No? Y por otro lado está el genoma del paciente Exacto Esa información ¿Cómo impacta directamente en el paciente? Lo que hacemos con esa información primero es buscar las diferencias las pasamos por un tamiz Son distintos filtros que van achicando ese universo de miles y miles de variantes Entonces lo que nosotros podemos hacer es darle información al médico para tratar de poder llegar a un diagnóstico o si lo existiera poder dirigir un tratamiento personalizado individualizado para esa persona ¿Cómo es? Una urgencia con mi hijo que me... Hola Adrián Escuchame Ya hablé con otra amiga que me va a cubrir Así que si Pablo te llega a preguntar de nuevo ¿Qué hice en el recital? Decirle que te acordaste en un momento que me viste salir con una chica pelirroja metro 59 más o menos y anteojos negros borra este mensaje ¿No? Ahora borralo ¿Cómo ves el futuro de la bioinformática? Con todos estos avances científicos la bioinformática lo que está haciendo es como corriendo los límites y cuando uno corre esos límites aparecen nuevos desafíos de índole moral social ético aparecen nuevas disciplinas la bioinformática va a ser un jugador clave Hola Florencia recibí tu mensaje no alcancé a hacer la pregunta de biogenética sobre las pelirrojas así que decime cómo seguimos lo noté un poco nervioso un poco paranoico bueno te mando un cordial saludo atentamente Adrián Paredes Algo pasó Adrián se muestra entera pero es una piba frágil te necesita voz firme macho alfa llega más tarde que te espere ella besala fuerte abrazala contenela abren Pablo ¿qué estáis acá? ¿se acordó que me dijiste lo de que había estado con alguien y estuvo con una mina que me dio acá? ¿qué? ¿qué estáis acá? ¿qué estáis acá? Se la puso, un cobarde. Se aprovechó, vino de atrás y me la dio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!